Hola como están, bienvenidos a su canal, Info 4K, pónganse cómodos y comenzamos. En este video veremos, como en los comentarios le preguntan a Daisy que si volvió con el sapo, y ella dijo que no, que habrá pasado porque se les miraba muy enamorados, también nos dice que le encontraron una enfermedad en el corazón, y que le dejaron tratamiento, veamos de que se trata. Daisy, seguime para hacer, es que, pa, pa anda, mándame, mándame la solicitud, ¿Cómo? ¿Cuál ceja? Con la Hylos, no veas que bonita fuera que esa Hylos fuera a mí, pero no, es de mi tío. Hoy no me la aceptaste. Es que... Besos, Moisés. Sí, ahora sí, vamos. Sí, vivo cerca. Pero a mí ya me parece que esto le envía. Un saludo, amigo. Gracias. Ojo con la trope... Bueno, si ella no se conecta de nada, el tipo 10 me voy a ir desconectando ya. ¿Qué día? ¿Qué día? Cumpleaños. Yo cumplí el 28. El 28, el 20 de este mes. Cumplo año. Espera, ya lo cumplí yo. Ah, pero la Hylos tiene. La Hylos. La Hylos hay. Ah, casi. Espera. Es que ahorita sí está mal la señal. Bueno, la misión ya no se conecta de nada. Si no, hasta mañana. Queremos ver a... A Ale que... Cable ahí. No está la Ale. No está la Ale aquí. No se puede, mi amor. Mejor cuando esté buena la señal. Vaya, si quiere, mañana hacemos... Hacemos este... Batalla. Este... Peinó el pelo. ¿Te peinaste el pelo? Sí, me lo peiné. Este... Nos vemos mañana. Tipo... Ocho, siete y media. Ustedes me conecten. El día se viene el propio sí. Vaya fue con Kahlil, ya lo dije. Bueno, pues, hoy sí ya me voy despidiendo ya. Un beso, los quiero mucho. Ya, también. Y... Gracias, Fabián. Y nos vemos mañana. Gracias, Fabián. Gracias, José. Nos vemos mañana, dijo. Y este... Me viene así, espero el apoyo. Me viene así, lo espero. Gracias, Fabián. Mañana ahí te voy a estar esperando, ¿viste? Gracias, Billy Man. Ma'am. ¿Se fijó? Gracias, Fabián. Lo que acaba de pasar ahorita. Abel. Abel. El no... Mi tío Abel era, pues. No, el de él. El microgustos no lo aprizo. Gracias, Francisco. De él es. No era él, el de él. No, ¿quién era? Ni siquiera que le diga el nombre, pues. Gracias, José. Gracias. No, ¿qué le damos a mí? Fabián, bien. No, bien. Ay, ¿por qué crees que le estoy diciendo, pues? Bueno, muy feliz noche. Gracias. Bueno, mañana sí espero su apoyo, oigan. Venga, me dan. Veinticinco minutos. Veinticinco minutos. ¿El qué? A ver, diez. Vejé, no dije que a la diez. No. Aigan. Gracias, Fabián. Mira, adivinamente me merece. Fabián no se le deja. Eje. Fabián, para mañana quieres apoyo, oíste. Mañana no lo quiero. Saludos a mí se grabó ahí. Dísela, saludos. Todo es para mañana. Sí, mañana. Mañana voy a estar haciendo en vivo. No sé. Sí, falta, dice. Sí. Ay, bueno, mi amor. Sí, a las diez, tío. Es que... Ay, que ahorita... Ahorita me siento aburrida porque no sé ni de qué hablarles. Porque yo siento que de maquillaje las aburro. De bla, bla, también las aburro. Y, o sea... Lo mismo y lo mismo, pues no. Enrique, gracias. Gracias. Yo siento que las aburro así. Pero... No sé. Si ustedes quieren, pues. José. Saludos. Dígale que será mi novia. Vaya, Fabián será mi novia. Silvia. Yo quiero un saludo de ahí. Saludos. Que te hagan preguntas. Sí, pero como le digo, pintarte... Píntese las uñas. Tienes muchísimas. Es que, pero como le digo, no sé. No sé cuál es. Cuál es uñas. Vaya, mami, hasta el internet me está acá. Sí, el internet me está ayudando. Ya me apareció que no... Tengo veinte. Ya te van a mandar una tarjeta. A ver. ¿Quién usted? Vale, el teatro. ¿Hm? Ya, el teatro. Ajá. No sé por qué ha adelgazado. No estoy enferma. Bueno. Sí, va, Jami, pero ya ve bastante que me enfermeba. Sí, nada. Está bien, mami. ¿De la cabeza? No, de lo que me agarraba antes. ¿Qué pasó cuando me llegué a los... Sí. Y... Te quedé la carga de uso. Eh... Este, lo que... ¿Cómo se quiere decir? O sea... Me había enfermado del corazón. O sea, me salió tatu cardia. Y la presión baja. Pero nada más de eso. Pero no era para que me adelgazara ni una vez. Ya estaba... Ya estaba delgada, ya. Sí, de ahí, vamos a ver si lo contamos. Ay, no. Ya regresé con el zapalón. Este... Así, David, gracias. Bueno, pues, y si ya, y si lo pides a mí ya. ¡A ver! Gracias. Sí. Este, lo podéis dejando. Y lo... Lo pego mañana. Y luego, lo pego mañana. No. Te pego la tóxica al zapalón. No, hombre. Yo no. Faltan 20. No, y si ya me tengo que ir. Dile la mona que... Vaya, David, gracias. Este, Alexis, como que enamorado de mí. Estaba, está bien. Es que está bien. Va a querer... Salud, dice, Fabián. Ya me voy. Hay algo detrás de mí. Sí, una. Una high-dust está detrás de mí. Pero no te sientes mal. Segundo. No te sientes en tu cuerpo. Gracias, Hazmín. No, gracias a Dios. Ahorita ya no me siento mal. ¿Por qué me dejaron un tratamiento? Casi no me lo tomo. ¿Y en Dios, mamá? Porque la partida es bien fuerte. Espero el video haya sido de su agrado. Nos vemos hasta la próxima. No olvides suscribirte y activar la campanita de notificaciones. Para que no te pierdas ningún video. Regálame un like y comenta. No olvides suscribirte. No olvides suscribirte. No olvides suscribirte. No olvides suscribirte.